Hola que tal la vieja gente de Cristodoro Esta vez en Haunted Memories Aquí vemos Haunted Y aquí vemos abajo Memories Casi no sale, pero en fin Este juego se maneja por episodios Y solo hay dos y un DLC en existencia Solo uno Y es el episodio 2, así que... No sé Es un juego de terror De violencia Y hay drogas, así que espero que les guste Es lo que yo digo ¿Viste? Esta cosa parece un triángulo Con patas Dígame si hay una... Un comentario, si escuchan un pequeño Piip, muy leve Ese maldito micro, créame a mi también me molestas Gritante Por eso aprovecho la música de fondo Ok, creo que está empezando, que bueno Adiós maldito piip Oh mía, vaya Vaya noche en la que estamos ¿No? Mira, esa es la luna Y el sol Mentira La luna Es de noche, este lugar Seguro que leí, estamos en un lugar como de sueños Estamos en un lugar como de sueños Estamos en un lugar como de sueños Cuando uno cae en un sueño que no puede despertar muy profundo Venimos a este lugar o algo así Es decir que aquí estamos ¿Qué es lo que tú haces? Si tú caminaste a un lugar que nunca había visto antes ¿Qué es lo que tú haces? Si tú caminaste a un lugar que nunca había visto antes Es lo que dijo ahorita La voz de este tipo Oh, tiene un clon Mira, voy a vomitar Vamos, vomita Hazlo conmigo Ok, no quiero vomitarnos, aguanta las ganas Es hombre No quiero creer yo Que es hombre Oh, vaya Es horrible amigo Mentira Tiene que ser guapo, pero por favor No lo mires Te lo ruego Ok Creo que el tipo va a estar de la chingaca No el crudón va a estar de Oh, vale verga la vida No me puedo levantar Bueno Dios ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿Amigo mío? No lo sé Así que vamos a caminar con la vea tropical Como si no estuviera lloviendo Si no tuvieramos una resaca de... Uy, un carro Corre ¿Alguien ahí? ¿Vamos a cochar ahí? ¿O qué? Grrrr Chicar culero Peewee Peewee No sé qué es eso Alguien debe estar cerca Alguien debe estar cerca A su alrededor ¿Qué estoy diciendo? New entry, great Creo que se puede hacer un 6 Si, se puede hacer un 6 Si, se puede hacer un 6 Muy bien Tenemos una linterna, ¿estas son pilas? ¡No eran las pilas! ¡Comida! 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 ¡Wiii! Ok, ese tipo de cosas comió literalmente Es un animal Pero en fin Ah, me voy a hacer puesta Listo, oye Mi lámpara, mi domina interna Ok, creo que ahí tengo T, F, H, G No lo sé, equipar Ok, explotar Equipar Uh, 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 ok, ok, uh No sé, o hasta aquí Veo como si Diego se moviera Ok Qué chingada madre era eso Parece una pinche hada Pero no se distinguía casi ni mierda Pero no se distinguía casi ni mierda A ver Hay un pedazo de mapa O algo hay sangre ¿Pero qué tiene que haber sangre aquí? Better Turn Mejor Generador ¿Dónde está el generador? A ver, ¿Dónde estamos nosotros? Oh, pick up Este tipo se comen las cosas A ver Este es un map al parecer Estamos aquí Así que podemos ir recto Por aquí Por donde está Arriba del OAC Y llegaremos al generador Eso quiero creer yo ¿Qué es esto de acá? Ah, restringido O no sé qué mierda diga ahí Ok Oh, mira Amigo Habla el más fuerte Amigo Habla el más fuerte La área segura Quiero como una nota de seguridad o algo así Ok Oh, mira, puedo mover mis notas Sí Ok Proyecto Count Aunque no lo se lee ni una puta mierda Es una foto que es una... A ver, ¿qué parece? Es una nota que acabamos de recoger Que es una nota de seguridad al parecer Acá hay otro mapa Hay que explorar Primero que nada Supuestamente tenemos que encender el generador Eso quiero creer Pero no lo sé Uy, como refleja ¿Hay alguien ahí? Uh Uy, este tipo brinca muy alto ¿Están cocheando ahí adentro? No, no, pero el carro no se Chique, chique, chique Si el carro no se Chique, chique, chique Nos están cogiendo Así que, vámonos Hay camino para llegar al... Al generador Está por aquí Así que vamos a seguir caminando No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, vio por mi Vio por mi ¿Qué? 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 Pinche Slenderman ¿Qué? Ok Wow, no sabía que estar Slenderman en este juego Wow Ok, eso me sorprendió Eso fue algo que no me esperaba Kill each encounter You don't have to kill each You will encounter Tú no decides matar a alguien Si no te lo encuentras O no estás en un encuentro Ok, al parecer En este juego también está Slenderman Pinche Slenderman tipo Hada Que te cocha No mames Ni tuve tiempo De hacer la mierda El tipo nomás voló y de repente Pondrás de tu escultante negra El tipo se la come Yami yami Aquí volvió a salir el pinche Hada Slenderman Abrimos Mira Pinche Slenderman What was that? ¿Qué fue eso? Amigo no lo sé Creo que van a ir por aquel camino Iré por el otro No sé cómo pueda dar un turn back O sea, dar la vuelta Ok Creo que con la B o con la H F y apagamos Ah, de repente se pensó la Ok Olvídalo Ahí estamos Una foto Y denota Ok Ok Quiero ver cómo dar un turn back rápido Para que el tipo no me alcance Pero creo que no puedo Y no quiero poder matar No tengo armas No, a ver ¿Aquí dónde me lleva? Vamos a ver si por aquí nos agarra el... Ok Pero mejor me quedo entre los troncos Tal vez aquí no me coche Por favor, ¿qué estoy diciendo? Si lo acabo de ver entre los troncos Ay Ok, eso Oh, oh, puta madre Estúpidos Frenos Nada más A ver, por aquí ya no me lleva Pero insisto, si voy por allá siento que me va a cullar aquel tipo Así que Me agarré por el camino largo Ah Oh, 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 no, 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 no Vete, 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 vete Ok Ok Nos está cazando Se está campeando el maldito Desgraciado ¿Qué pasa el desgraciado? No, mejor caete ahí, ok Vete a donde tú quieras, pero por favor deja de seguirme ¿Qué tipo? No sé, qué... ¿Qué Slenderman? Nada, no sé qué pedo Insisto, tengo miedo Porque el tipo te apaga las luces Y corre demasiado rápido Por favor, que no me saquen enfrente, por favor, que no me saquen enfrente Se va a ir corriendo como una niña en los árboles Nada, por aquí Seguimos bien, todo está bien A ver, mapa Nada más por aquí Por favor, que no me salga el cabrón Ni siquiera sé cómo defenderme este tipo Por favor Por favor No me estés campeando Eso ya, a una piedra Ok No, no es una piedra Eso es un paro por acá A la derecha No, que es una piedra No, que es una piedra Por favor Acaba de decir Sí Oh, 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 oh ¡Lumi! 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 ¡Corre! 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 ¡Riversa! 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 ¡No me volteé hasta atrás! ¡No me volteé hasta atrás! ¡No me volteé hasta aquí! ¡Malita sea! Insisto, el tipo nos está campeando Un desgraciado Maldito Perdónenme No, por si Llego a grabar poquito Pero No sé No tenía pensado que esto pasara No sé Que tuviera un pinche Slender en un acampeador ¿Dónde estamos ahora? Ok, creo que no podemos entrar aquí Es una área estringida Hay un foco allá ¿Qué es eso? ¿Ocupo un código? Oh, ¿ocupo un código? Ok, pero no tengo ningún código Intentaré llegar a Maldito Generador Yo digo Esa es la maldita Triángulo este Y no me digas que huevo Tengo que abrir esta pinche Wow ¿El árbol se movió? ¡Fue imaginación! Ay, debo dejar la droga Maldición, debo dejar la droga A ver ¿Lenderman está por aquí? Es el Enderman pinceso Pinche árbol se mueve Todo sigue bien Todo sigue bien No ha salido Slenderman nada O Slenderman princeso Todo sigue bien Ya sé que habrá mucho el mapa pero Quédame, me siento nervioso con el Puto Slenderman campeador ¿Qué que hay? Tengo miedo de entrar aquí Siento que me agarra por las nalgas este tipo Más pilas Más pilas ¡Yummy! ¡Agarlas! Ok Olvídalo Oye Tengo un camino por aquí ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, chaval! Tienes que pete el asunto Un carro aquí ¿Cómo siguen él? Tengo una casa pero tengo Quédame, estoy ligeramente No sé ¿La puerta está bloqueada? Open No se abre Pinche puerta, ábrete Ábrete, llegó Dogge ¡Ah, qué verga! Vamos por arriba, a ver si está listo por arriba ¡Súbete! Bueno, aquí en la casa me siento más seguro del pinche Slenderman Princeso ¿Aquí no hay nadie? ¿Hola? En serio, encuentro un lugar y no lo puedo abrir Ah, no hay nada para abrir el lugar Buscarle por atrás De la casa Hay que rodear Algo abierto, una ventana abierta, no sé, algo Deje inventar, mínimo ¿Eh? ¡Ah! ¿Ya? ¿Se quedaría cargó? A ver Sí, se quedaría cargó Debería tener dos pero tengo una ¡Ajá! ¿Qué te dije? A ver, no se mire que hay alguien ahí, es que... Yo digo que podemos entrar sin ningún miedo ¡Ay, que la chingada! En serio Bueno, valiendo... ¡No, no, no! ¡Aquí estoy seguro! No me puede agarrar aquí, ¿verdad? Yo creo que no Digo, estoy aquí en... ¡Ya! ¡Te lo dije! ¡Aquí no me puede agarrar el tipo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, mentira! ¡Ahí está el tipo! ¡Míralo cómo viene por mí! ¡Ah! ¡Ah, mentira! ¡No puede agarrar! ¡No puede agarrarme aquí! ¿Ya se fue? ¡Ah, la puta mierda! ¡Sigue ahí! ¡Se me apaga el...! ¡Me cierra los ojos del tipo! Es que el tipo me quiere collar A ver, ¿ya se fueron así? Creo que lo único que puedo hacer es salir corriendo como una nena asustada Así que hay que hacerlo No, creo que ya se fue ¡Ay, gracias! No quería seguir corriendo Estúpidas pisadas ¡Ay, wey! ¡Qué fuerte esa luz! Si no me sale alguien en el hocico Hay que irnos de aquí ¡La de ella! ¡Sigue corre, amigo! Lo que eres malo Nos agarra aquí y volveremos cuacha Sigue corriendo ¡Corre, Foles! ¡Corre! A ver, no sé ni a dónde voy, créanme Sólo estoy corriendo ¡Ábrete! Estoy cerca del generador ¡Quiero creer eso! ¡Ah, vamos, corre! ¡Ah, generador! Rápido, 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 rápido Ábrete, ah, cierra la, cierra la, no puedes, ay, ay ¿Y cómo se prende esto? Ay, no tiene gasolina Maldita sea, tengo que cortar gasolina ahora Bueno, a ver, ¿no hay un parado de un safe aquí? Oh, mira, ¿qué es eso? ¿Un safe? ¿Please? ¿Safe? ¿No? Es de la mierda Ok Ok Ocupo gasolina, no sé dónde encontrar gasolina Y ocupo dar un safe para terminar el episodio aquí Así que, vamos a ver, ¿dónde puede dar un safe? No lo sé, tal vez en este hill Buscaré más para arriba Si no hay un safe o me mata mustro Creo que terminé el episodio ahí Y continuaré mañana O en otro momento, ¿por qué? Uh, 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 uh Corre, 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 corre Ok, no, por ahí ya no, por ahí ya no, mentira Maldita sea Tipo campea con ganas, ¿eh? El tipo campea con ganas Y sigue ahí, espera, dije El tipo campea con ganas Corre, corre, no, 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 hay, sale a la mierda Miré por otro camino Mayita sea Este tipo puede splinter sin bofearse Yo creo que sí A ver, ¿qué es eso ahí? ¿Hay un safe ahí? Por favor dime que sí hay un safe aquí No sé, una pistola, un hacha Un arma bendita por Notch o Jesus Christ Para alejarme de ese monstruo Ay tindrid Dice Ah, ya va a copar un hacha para romper esa casita O no la fuerza ¡Oté, 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 ¡Corre! ¡Oté, ¡Corre! ¡Oté, ¡Corre, corre! ¡Oté, ¡Corre! ¡Oté! Puta madre, estaba ahí No lo canse a ver No distinguí entre las pinches matas Ay carajo Pinches, no es el mal culero Bueno gente Lo voy a dejar hasta aquí y lo continuaré en un momento Ves, y pueden encontrar otro pinches safe Pero en lo mínimo ya sabíamos lo que tenemos que hacer, encontrar, no sé, gasolina o un hacha Para poder prender el generador y un hacha para romper la casita En el siguiente episodio intentaremos ir por la izquierda, no por enfrente, como otra vez Malita sea Así que espero que os haya gustado Dile un like, suscríbete al canal si quieres ver más de esto Pronto habrá más de esto, no te preocupes El anterior problema de no haber subido video fue que había muchos problemas con internet Pinche internet es una mierda, es una vasca Pero en fin, no importa Así que dale un like, suscríbete al canal Deja tu comentario si quieres Si no, no te obligo Pero por favor hazlo Eso es todo, así que aquí se despido gente Shaitooo